¡Suscríbete al canal! Hoy con Juan, que está ya ahí conectado desde hace un ratito. Entonces, no sé si estás por ahí. Ya, listo. Me llegas. Bendiciones. ¿Qué dice mi querido Juan? Bendiciones, ¿qué tal a todos? Dios me bendiga. Dios me bendiga. Vamos a iniciar. Entonces, vamos a empezar con una oración que el Señor nos ayude y que nos guíe, que use a Juan para poder transmitir lo que el Señor hoy puso en su corazón. Y te agradezco desde ya por tu tiempo, por el espacio. Y espero que podamos aprovechar este tiempo y este espacio. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar hoy reunidos acá una vez más. Te damos gracias por la vida de Juan, por la vida de los que se van a conectar. Te pedimos que seas tú el que nos ayudes, el que nos des la gracia, la sabiduría. Usa a mi hermano Juan para que sea él el que pueda transmitir con libertad y que nosotros podamos entender lo que él hoy nos quiere transmitir. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Espérame, antes de que comiences... Dale, dale, dale. ...tudo algo bien importante, Miguelín. Espérame. ...tanto los nervios y la emoción que en los días de hoy. Como dicen ahí, soldado y sin arma. Sí, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Te olvidé el machete, diríamos aquí. Sí, cabal. Ahí diríamos. Bueno, gracias a Dios. Bien, aquí pues agradecido con el Señor y con ustedes por darme este espacio. Honestamente, vi un par de las clases que ya han recibido y dije yo, Dios mío, ¿y qué les voy a decir? Sí, ya todos lo han visto, ya todos lo han platicado. Creo que la última clase fue con Carlos, ¿verdad? Sí, con Carlos vimos un poquito de teoría y cosas más, como que profundizamos más en eso, ¿verdad? Y me gustó bastante porque, si te fijaste, las clases no se han repetido para nada. Prácticamente todo lo que hemos estado viendo. Entonces, pues como te comentaba, ¿verdad? Hemos estado viendo un poquito como que de principiantes, intermedios y avanzados. Entonces, para los que se están conectando, pueden tener el micrófono apagado. Si quieren preguntar algo, levantan la mano, encienden el micrófono y pueden preguntar. O pueden escribir en el chat. Y aquí yo los voy a estar leyendo y pues vamos a tratar la manera de responderles. Excelente. Bueno, no sé, comienzo o no sé si tenés algún otro, no sé. Dale, 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 dale. Dale. Yo soy bien informal. Ay, disculpen, yo soy bien. Tal vez tengo apariencia de serio, pero créanme que no lo soy. Bueno, platicando con Isaac, lo cual les felicito a todos. Es un buen número de personas, de hermanos que están acá. Les admiro, les bendigo, porque tomar la decisión de aprender un instrumento tan peculiar, digámoslo así, como el violín, pues no es tarea fácil, ¿verdad? Además, de hecho, el violín es uno de los instrumentos más difíciles de tocar. El tiempo de aprendizaje del violín no se compara a otros instrumentos para poder llegar a un nivel más o menos principiante. Uno tiene que estar de seis meses a un año en constante práctica. Y, bueno, solo quiero empezar con eso, animarles y bendecirlos a todos, ¿verdad? Porque han tomado esta decisión de un instrumento que es especial y que es bonito. No es porque lo toco, pero es mejor. Ay, disculpame, Isaac, que es total, es completa. Este, bueno, platicando con Isaac de un poquito de qué es lo que se iba a hablar, quiero, como les digo, a mí me gusta mi metodología mucho de plática, así que si tienen preguntas, láncenlas y todo lo que se les ocurra, pues con ayuda del señor la voy a contestar. O sea, honestamente, eso es lo que se me vino a la mente, una sesión de preguntas y respuestas, pero más que inclinado a la técnica, que está bien que pregunten, quiero que pregunten cosas espirituales. ¿Qué hacer ya cuando están ministrando? Eso es lo que yo quiero abordar en esta oportunidad. Y quiero comenzar preguntándoles, ¿ustedes saben cuál es el papel, vamos a decirlo así, de las cuerdas, en el equipo de la danza? ¿Alguien? Sí, alguien levantó la mano ahí. Hermana Kimi, vi que hablé el micrófono primero. No, yo iba a decir que no, que yo no sabía. Ah, perdón. Bueno, acá estamos para aprender todo. Hermano Adin, entonces. Adin, Adin, ¿me corregís cómo pronuncio? Hola, es Adin. Yo me entiendo a todos. Realmente, pues, en mi opinión, las cuerdas tienen un papel muy importante en lo que es en la oración y en la alabanza, porque, no sé si saben que el rey David, pues, en toca la harpa hacia Dios y es el rey, pues, como saben que el piano es un instrumento de cuerdas, se podría decir, porque con eso, en la oración, se ministra hacia el pueblo, se podría decir. Y pues, las cuerdas tienen un papel muy importante porque con esas cuerdas uno alaba al Señor. Perfecto, excelente. Buenísimo. ¿Alguien más? Daja montones. Carlos. Uno a la vez. Carlos levantó la mano. A ver. Pues, hablando en lo técnico, yo pienso que la sección de cuerdas, por así decirlo, tiene bastante importancia, ya que nosotros, como violinistas, lo utilizamos para darle cuerpo a la melodía o ya sea para tocar una melodía. También se puede utilizar para armonizar con los demás instrumentos. Ok, perfecto. Gracias, Carlos. Y ahora, en el sentido espiritual, yo creo que ayuda mucho a poder crear un ambiente adecuado para poder adorar con más libertad. Es lo que yo pienso. Calidad, ¿no? Está muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Pensemos un poquito. Vayámonos un poquito más profundo. A ver, ¿quién es? Sí, sí. Sí, les bendiga a todos. Creo que, más que todo, agregando lo que dijo el hermano Adín, tomo ese ejemplo también, porque como viéndolo no como una persona que toca un instrumento, sino viéndolo allá como desde la congregación, para mí el violín es un instrumento que es muy dulce, internece, creo, el corazón de las personas y uno puede ministrar a través de él. Y David es lo que hacía. En este caso, pues, el rey Saúl estaba siendo atormentado por un mal espíritu y yo lo usaba como un instrumento de liberación. Ok, excelente. Eso. Excelente. Vi que alguien más tenía la mano levantada o fue mi imaginación, ¿no? No, nadie más. Perfecto. Miren, todas las aportaciones están espectaculares y tienen razón. Pero quiero sumar un poquito a cómo... ¿Saben qué le quiero dejar cuando terminemos esta sesión? Que ustedes se vayan, que ustedes se vayan conscientes de cuál es su papel a la hora de estar en un equipo de alabanza. Honestamente que cuando comencé en alabanza, en aquellos años de los... dos mil... dos mil ocho, más o menos. Dos mil ocho, dos mil nueve. Yo venía de una iglesia de otra de dominación. Venía de una iglesia bautista. Y... Ya, yo ya tocaba violín en una escuela. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estar formado en una escuela de música. Y, pues, venía de la escuela y de la escuela de música. Ahí hay una... Bueno, ustedes la conocen, Kaylin. Kaylin, que es la otra violinista de aquí, de San Pedro. Estamos juntos en las mismas escuelas, solo que Kaylin es un año mayor... Menor, perdón, que yo. Un año o dos años menor que yo. Pero coincidimos y dijimos, hay un congreso de jóvenes en aquella iglesia que me ven a ser. Yo siempre he querido ir. Vamos. Y ahí me reconcilió con el señor. Inmediatamente me invita el que ahora es mi cuñado a integrar la alabanza. En aquel entonces mi cuñado era el violinista de... de nuestro legado. Y, pues, para hacerle corto el cuento, yo ya al entrar en la alabanza, me acuerdo que cuando audicioné, me dijeron... me dijeron tocaba una de Miel San Marcos y yo, no sé quién es Miel San Marcos. De una iglesia bautista, entonces, no sabía. Cuando yo lo que más conocí era tal vez Marcos Huid, esos eran Romero en aquel entonces, Danilo Montero, y aquí yo estoy hablando que ahí con aquella canción de con mi Dios yo saltaré lo... Ahí estaba como era el remolino para nosotros. Entonces, no conocía el violín y mucho menos que hacer en alabanza y me acuerdo que me pusieron a audicionar y me pusieron a tocar el solo de Moradora de Sion. y yo, ¿de dónde telas? Si no hay arañas y nunca las había escuchado. Entonces, me acuerdo que lo que hice fue hacer la misma melodía de las trompetas en el solo. En algún momento quedaba bien, pero ya después quedó mal, ¿va? Porque armonicamente no quedaba. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque al principio es una duda, creo yo que todos pasamos por ahí de, hey, ¿qué hago? Ya estoy acá, pero ¿qué hago? ¿Dónde toco? ¿Dónde no toco? ¿Dónde me quedo? ¿Dónde me quedo en silencio? ¿Cuándo entrar? ¿Cuándo salir? Y esa creo que fue uno de las... de los procesos de aprendizaje que tuve como violinista. ¿Dónde tocar? ¿Qué tocar? Una de las razones o una de las primeras etapas y ustedes me dicen si se identifican o no, porque yo no paraba de tocar. Yo le daba, le daba, le daba, le daba hacia las y las trompetas o de los vientos hacia, adornaba mientras estaban cantando donde estaba el verso y la estrofa. Saturaba, esa es la palabra, saturaba. Y los hermanos de los vientos se enojaban cuando yo tocaba porque yo no paraba. No le daba un espacio para que ellos tocaran. Hasta que un día tuve la oportunidad, pues, ustedes saben de de quien estaba con nosotros en el avance, nuestra pastora Ninota, y ella dijo una frase un día que nunca se me olvidó y ella decía de que todos en el momento de la, lo voy a explicar así, ojalá que me lo entiendan, yo lo entendí así, que todos en el equipo del avance estamos en un río, todos, todos. Y todos deseamos avanzar en ese río, amén, o sea, todos damos una abrazadita, todos estamos en el río, como que avisen de que se quiera, si no estoy mal, y que vamos en el río los tobillos, las rodillas, los lomos, los que tenemos ahí adentro, y ella decía que cada abrazada es como, cada abrazada, cada abrazada es como dedicarle algo artístico, personal, es decir, que todos como equipo, como congregación, damos una ofrenda al Señor en nuestra alabanza, cuentos de la vez que conciera en su nombre, pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de tocar, ya sea un solo, un adorno, cualquier cosa que ustedes hagan con el violín, eso es decirle al Señor que esto va por mi cuenta, esto no es una ofrenda congregacional, sino es decir, este pequeño adorno va en nombre de la familia Sarmiento a su bebé, mi familia, mi esposa, mis hijos, o a título de Juan Sarmiento, entonces, cada adorno que ustedes hacen, cada melodía que ustedes hacen, es una ofrenda al Señor, y hay un verso que a mí me me hizo pedazos cuando lo leí, que es el Salmo 45, 7, parafraseado, dice, hoy habla de las vestiduras del Señor, y creo que dice, Mirra, Mirra y a casa, acá se abuelen tus vestiduras, y la frase que me gustó, dice, y en los palacios de Martín, los instrumentos de cuerda te hacen que te rebosigas, entonces, cuando yo leí ese verso, yo dije, ok, mi papel como violinista, en ese momento, es traer deleite al Señor, más que ministrar al pueblo, que amén, para eso estamos, estamos para edificar al pueblo, pero luego, antes de edificar al pueblo, se va a edificar al pueblo a la medida que nosotros alabemos al Señor, el pueblo va a ser edificado a la medida que nosotros alabemos al Señor con lo que estamos tocando, y ese verso, a mí, me cambió la perspectiva a la hora de pararme ahí, nosotros no estamos para hacer un show, nosotros no estamos para quien diga que más hizo Copa Juan, o toca Isaac, o toca la hermana Kimi, Génesis, sino que ustedes están parados ahí para traer regocijo primeramente al Señor, se los quiero leer para que dice, bueno, la versión de las Américas aquí tengo abierta la isla, así que, dice, desde los palaces del marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda, entonces, ustedes le traen alegría al Señor, eso es lo primero que quiero que recuerden, ustedes le traen alegría al Señor, y ustedes cómo lo hacen, con cada adorno, con cada, con cada adornito, cada toque de trompeta que ustedes acompañan, cada solo, etcétera, etcétera, entonces, ¿por qué se los mencionó? Porque la primera, la primera etapa, como les digo, nosotros empezamos a saturar, ¿verdad? Aún ahí, saturando, aún cuando se ganan las malditas miradas del sonidista o de algunos de las alabanzas, síganlo haciendo, el mismo Espíritu Santo les va a decir, hey, ahorita no, ahorita sí, ahora, tampoco quiero ser demasiado místico, quiero darle equilibrio también, nosotros también tenemos que tener criterios, hay un término musical, ustedes seguramente lo conocen, descrito en los salmos, ¿saben cuál es? Un montón, no se lo unen a la abri, seguro se lo saben y lo han escuchado, pero no se acuerdan, es cela, o cela, ese lo mencionan en los salmos también, esa es una pausa musical, hay un montón de salmos que dice, por ejemplo, me ha salvado del peligro, cela, o cela, entonces, David los ponía, porque ustedes saben que los salmos eran canciones, entonces, era como un silencio, entonces, ese silencio servía para meditar, para meditar lo cantado o lo leído, anteriormente, entonces, la segunda etapa, es escuchar, pararse, y escuchar, creo que alguna de las preguntas que se hicieron, no vi toda la clase, me disculpo, pasada, pero si una de las clases, o de las preguntas que vieron, era de cómo improvisar, o de qué hacer a la hora de improvisar, la base técnica, creo que Carlos la cubrió de una manera magistral excelente, yo quiero dar el otro, el paso antes de eso, es pararse y escuchar, no podemos no podemos meternos a creo que, no sé si puedo dar ese ejemplo, porque no sé si todos los mayores de edad aquí, pero quiero pensar un ejemplo explicable para todas las edades, a ver, piensen en el plato que les gusta, que un plato que les fascine, pero un plato caro, o sea, que es un gustito que no se puede dar todos los días, ¿verdad? por ejemplo, para mí es efecto chini, en salsa de frevo, uh, me encanta, yo no me lo puedo no me puedo dar ese gustito en cierto restaurante aquí en Honduras, no me lo puedo escuchar todos los días, pero cuando lo hago, ¿cómo se lo comen en ese plato? ¿se lo comen rápido o se lo comen lento? Vamos a contestar, no, lo disfrutamos, lento, 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 ¿verdad? que uno hasta lo piensa, así como quien dice, hmm, hasta le tomo foto, no falta la foto, ¿cómo no me lo tomo? Sí, ¿verdad? nos faltan las fotos, entonces, ¿por qué? porque uno quiere disfrutarse el plato, es lo mismo en el avance, especialmente en el tiempo de adoración, hay que pararse y escuchar, seguramente, eh, casi todos, creo que puedo decir que la mayoría tocamos con un irse, eh, yo tengo, este es un consejo, yo lo hago a título personal, no estoy diciendo que así se debe de ser, por favor, eh, yo solo toco con uno, eh, incluso, a veces con ninguno, porque quiero escuchar afuera, quiero escuchar el ambiente, quiero escuchar que haya, a que haya alrededor mío, todo eso va a hacer de que yo improvise de manera mejor, lógico está, no puedo dejarte la, aparte, lo que mi hermano Carlos me enseñó la semana pasada, las bases de las escalas, que nosotros escuchemos y que sepamos la escala en la que estamos tocando, todo eso combinado con esto que les estoy diciendo va a hacer que ustedes improvisen y más que improvisar ministren de una manera mejor, eh, es un consejo que he aprendido de aquí ya llevo que 15 años más o menos en Alabanza y es algo que que creo yo que me ha servido mucho, ojalá que le sirva a ustedes también, este, el escuchar hace de que nosotros podamos ministrar de una manera mejor, eh, hay otra cosa, eh, a mí me sirve mucho y esto sí es un consejo un poco práctico, eh, hay que estudiar, bueno, Carlos les les aconsejaba y les enseñaba la semana pasada que hay que estudiar escala, ¿verdad? es un consejo que yo quiero repetir hoy, estudien muchas escalas porque eso les va a servir a la hora de improvisación, ahora, ¿qué hacer? Un consejo súper práctico el que les voy a decir, a mí me lo dieron y así se los voy a dar a ustedes, por las notas o los grados, ¿se acuerdan que dieron grados la semana pasada? Primero, segundo, tercero, hasta que hay ocho grados en escala, ¿se acuerdan? Que se dividan entre tetracorde inferior y tetracorde superior, ¿sí? Cuatro notas, las primeras cuatro notas y las últimas cuatro notas, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok. Por los grados que se tienen que ocupar a la hora de tocar, administrar una canción, sobre todo en las de júbilo, digamos, alguien está aquí, está en dos mayores, por los grados que se tienen que ocupar siempre ustedes son el primero, el tercero y el quinto. Siempre. Es una regla infalible a la hora de que ustedes quieran improvisar. Siempre tienen que caer, o sea, cuando digo caer es que su frase o la melodía que ustedes inventen o creen tiene que caer en el primer grado, en el tercero o en el quinto. En este caso en el do, en el mi o en el sol. Cualquier línea melódica que ustedes creen que termine la frase en esa en esa en esas notas. Les aseguro que no van a fallar. Y si fallan es que hay algún acorde especial. ¿Verdad? Y ustedes a la medida de que van escuchando a este no es un sol pero terminan en un fa que se yo. Ese es un consejo que a mí me dieron que les va a servir. Otra cosa que me dijeron y que me ha funcionado es que cada vez que nosotros improvisemos o creamos una línea melódica y esta línea melódica ustedes no sé si les ha pasado crean una línea melódica y no terminan en la nota correcta. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado un montón. Este consejo me lo dio mi cuñado que es violinista también y es arreglista y él me dijo Juan si caes en una nota incorrecta bájale medio tono y te aseguro que vas a caer en la tonalidad correcta. Entonces estos son un par de consejos a la hora de improvisar. ¿Preguntas hasta aquí? Vamos a revisar No, no hay aquí tengo yo Ahorita levantaron la mano Sí, Génesis Tengo una duda yo pues vengo empezando todavía con el violín y no he tenido como la experiencia de improvisar tanto pero no sé si tiene que ver bastante con respecto a los arpegios Básicamente es lo mismo que va de la mano con lo último que acabo de decir que te sepan los arpegios va que va a ayudar El arpegio siempre el arpegio siempre es primer grado tercer grado y quinto grado Siempre Esa siempre ha sido mi duda como cómo ampliar los arpegios en las canciones que uno está tocando Cómo ampliar los arpegios a la hora de que uno está tocando Ok Buenísimo Uno de los primeros pasos que yo que yo hice y animo que ustedes hagan Bueno primero que todo No vamos a aprender a improvisar si no nos atrevemos Que nos vamos a equivocar Perdón pero nos vamos a equivocar Pero si no intentamos ahí nos vamos a quedar siempre Esto es principio práctico de la vida Si si no nos atrevemos otros se van a atrever Entonces primero que nada vayamos perdiendo el miedo siempre seamos precavidos Pero tampoco nos sintamos culpables si nos equivocamos Una de las de los errores no quiero ser tan drástico poniendo palabras tal vez ahí es lo mejor pero una de las malas percepciones creo que sería una manera más bonita de decirlo que el músico tiene dentro de la iglesia es que si se le evoca me cojo o sea soy el mejor músico del mundo y no quiero volver a tocar violín porque me equivoqué en el culto Ay hermanos si yo les dijera cuántas veces me he equivocado pero errores marca acme una una vez no se me olvida que estamos en un culto y si estamos en un culto un culto hermano y estaba dirigiendo la pastora pastora minota y acabamos de sacar bueno el dios bueno mi viaje es bueno en el de con el de la canción de bicho verdad y en eso dice la pastora dice vamos a buenos dios y yo me me puse tan nervioso que empecé a tocar buenos dios de don no en otra tonalidad en otra otro ritmo otro estilo que nada que ver pero de esos errores que todo el mundo se da cuenta que este man que está haciendo y uno se tiende a sentir como culpable me eché el culto no hermanos no somos tan poderosos para echar más un culto nosotros no somos tan poderosos para echar a perder el trabajo de Dios en el avance así que si se equivocan sigan adelante no se sientan mal por las limitantes temporales que uno puede tener ¿verdad? ese es el primer consejo que yo doy no se sientan culpables porque no se improvisar nadie me hace aprendido de hecho yo reconozco hay gente que improvisa mejor que yo que técnicamente mejores que yo hay entonces ese es el primer consejo segundo para responder la pregunta es ¿qué hacer con los arpegos? yo como primer paso cuando empezaba a dar estos priminos a la hora de administrar y ya no hay una partitura escrita hacía bueno primero lo que mencioné anteriormente pararse y escuchar a mí me sirve mucho cantar cantar la melodía primero para mí para mí primero cantar si o sea si hay una línea cantarla yo primero y chequear si queda bien tampoco me demoro mucho en eso ¿verdad? la línea que me está en todo el culto no o sea sino que solamente cuando se necesita entrar así que el primer paso aparte de escuchar después de escuchar pararme y escuchar segundo saco una melodía la canto para mí y paso esas notas al bilín y ahí después busco el momento oportuno para hacerlo ¿de qué te sirven los arpegios o saber los arpegios precisamente para saber en qué notas puede terminar mi frase que mi frase puede terminar en el primer grado en el tercer grado o en el tercer grado entonces esa es la importancia de saber los arpegios ya voy Adri creo que hay una pregunta aquí en medio sí hay una que dice ah bueno que es la que estás hablando ahorita con los arpegios solo esas tres notas se tocan o no 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 solamente se tocan esas tres notas imagínense ser do mi sol mi do mi sol mi do mi sol no se tiende a a a transformar una una melodía monótona y no queremos eso cuando yo digo de que saber los arpegios es saber en qué notas podés comenzar y podés terminar en medio de esas notas pueden haber los otros seis grados siete grados de la escala siempre dentro de la escala ahora si estamos en dos mayores no nos vamos a meter un paso sostenido porque no hay va a sonar disonante entonces siempre dentro de la escala vamos a improvisar con las otras demás notas todo lo que ustedes quieran porque hago mención de estas primeras tres notas o estas tres notas primero tercero y quinto grado porque esas son las notas que puede comenzar su melodía y puede terminar su melodía ¿hay alguien que levantó la mano a Dingo? sí ok eso más que una pregunta es como una opinión que quiero que me den ustedes que cuando lo que hago una mayor de veces es que digamos en ahora son en júbilo que es como mi violín es acosoeléctrico pues aporto en el violín y pues ahí me pongo a escuchar la música a escucharla bien y pues me pongo a tocar en el violín sin el sonido y tocar de escucharlo yo me quito los in-ears obviamente y pues le escucho y si queda pues lo toco ¿qué opinan ustedes de eso? de lo que hago buenísimo yo lo hago igual tengo la ventaja de tener un afinador de piso entonces presiono para que se corte la señal del violín y ahí toco honestamente que también no hago cuando hay solos que no me siento muy seguro o que no he practicado lo suficiente o que hace días no practico me pasó recién de que tocamos cantada y tengo siglos de no practicar ese solo y por no ver la lista detenidamente solo la vi por encima y como no vi que hay un solo de violín en las observaciones dije no hay solo de violín en esta sección de la lista entonces me confié y solo practiqué las anteriores y ahí decía cantada y yo ay Dios mío tenemos a veces todos los mismos recursos otros tocan con acústico otros tocan con eléctrico otros tal vez no tienen afinador de piso y no pueden cortar entonces lo que les puede servir a ustedes pero me quise el arco no les digo es cortar con es tocar con el arco al revés voy a tocarlo así tocarlo con la vara suena pero solo ustedes lo escuchan entonces tocarlo con la vara les puede servir también en el caso que tengan un instrumento acústico y no pueden cortar se va a escuchar tal vez afuera pero no se va a escuchar tanto como que si le diéramos yo no solo hay una oportunidad que dice a mí me dieron el consejo de equivocarme en los ensayos sí a mí me dieron el mismo consejo en la escuela de música y hay otra perdón sí sí nada más quería perdón yo hablo mucho disculpen este me acuerdo un director cubano que nosotros teníamos en la escuela un músico buenísimo excelente director pero así como excelente director exigente él decía si vas a meter las patas mételas bien entonces no tengamos miedo yo sé que está ahí miren yo sé yo sé tal vez lo que pensamos muchos de nosotros me equivoqué y pensamos que toda la iglesia nos quedó bien ¿no? yo les equivoco y no es así hermanos a veces ni se dan cuenta es más nosotros que nos metemos en el rollo de que toda la iglesia se dio cuenta y no es cierto hay ocasiones que ni modo se dan cuenta pero la mayoría de veces ni se dan cuenta entonces tampoco eso quiere decir que nos valga y que salga lo que salga no nuestro papel es practicar y prepararnos lo mejor que podamos pero si a pesar de que dimos lo mejor hicimos el esfuerzo y hubo un desliz una equivocación una desafinación no nos necesitamos más por eso ¿saben qué? antes de que sigamos con la otra pregunta y sé que el hermano Carlos ahí también ¿saben qué me imagino yo? que también les puede ayudar a la hora de ministrar cómo tocaríamos nosotros bueno cómo tocaríamos nosotros si fuéramos más conscientes que el Señor está al lado de nosotros no decía David yo veía al Señor a mi diestra si imaginan que Jesús está al lado suyo tocando violín al lado de ustedes ahora imagínense qué cara haría Jesús si nosotros nos equivocamos ¿te quedaría viendo mal o se reiría con vos? piénsenlo un poquito de nuevo no estoy diciendo que nos valga y que no practiquemos que te abarguemos no practiquemos tratemos de mejorar de avanzar y todo pero el Señor sabe su esfuerzo el Señor sabe las horas que ustedes le dedican al instrumento lo que le cuesta lo que no le cuesta cuando el mismo decía el mismo David decía no daré nada el Señor que no le cuesta ¿verdad? entonces no me quiero alargar más hermano Carlos había levantado la mano no sé eso era una aportación a lo que decía usted de hay veces que tenemos inseguridad a la hora de tocar yo esto me pasaba cuando era más pequeño como a los 12 o 13 años yo tenía mucha inseguridad porque no había aprendido a contar bien entonces aunque yo tocaba batería siempre llevaba el ritmo en el pie y este es un consejo que tal vez le pueda servir a muchos llevar los tiempos en el pie y acabar como decía usted tararear un poco antes la melodía para encontrar el tiempo exacto o saberse los tiempos en la cabeza ¿verdad? por ejemplo porque mayor entra un, dos, tres tarara tarara o algo por el estilo ok ya que muchas veces en nuestras partituras o en algo así no vienen exactos los tiempos en los cuales se van a entrar o una voz a larga o más de algo pasa ok te quiero quiero sumar un poquito el consejo y vamos a ver si lo enderezo un poquito con todo mi amor y cariño no aconsejaría mucho el llevar el tiempo en el pie te digo ¿por qué? porque usualmente cuando movemos nuestra nuestro pie nosotros queremos tener la razón es decir nos autoponemos un tiempo que la mayoría de las veces si son muy buenas en eso y sabes que se opone en eso dale viaje no me pare bola en lo que te voy a decir pero si sabes que te cuesta un poquito llevar el tiempo vos mismo te vas a ir acelerando o atrasando no sé si me voy a entender si estoy tocando qué sería yo me voy a poner a limitarme a mí mismo si yo empiezo a mover el tiempo y yo me voy a meter que el tiempo que yo estoy llevando es el correcto quien lleva el tiempo y el que yo debo de seguir es a la batería si la batería corre el rol de la batería mi papel es seguirlo a él porque yo no voy a enderezar el equipo el deber de enderezar el tiempo del equipo es la batería nosotros teníamos un un hermano aquí en la iglesia ahora es pastor bueno más de algunos seguramente lo habrá visto se llama Giovanni los amantes negro le decíamos es negrito ahora está en España está pasturando allá él tenía el defecto que corría pero le ponía como bueno las de campamento no campamento no todo adorable el disco de todo adorable todo lo tocó él y no sé si han escuchado la canción de cantar a Giovanni cantar a Giovanni vamos como a 160 a 150 a 160 pero es porque mi papá iba al lado entonces el defecto de Giovanni era que corría un poco pero mi papel como violinista y como miembro del equipo es seguirlo a él ya las correcciones después del culto a él le va a caer de que hey puta corriste ¿me entienden? esto es como una orquesta hermano es lo mismo es una orquesta es un solo cuerpo en distintas tareas ya después nos analizamos el con entonces quiero hacerlo con eso el consejo que yo te daría más que seguir tu propio pie tu propio criterio es que sigas la batería ahora si el tiempo depende de vos por ejemplo en ¿cómo se llama? en Danza de Amor porque son los ejemplos del grupo demo dale dale nosotros ponemos el tiempo y la batería me tiene que seguir a mí en la primera sección del solo y en la siguiente sección cuando él empieza a acelerar yo lo tengo que seguir a él ¿me entienden? entonces hay ocasiones en que yo voy a poner el tiempo otras ocasiones en que yo tengo que seguir a otros entonces el pie no todas las veces diría que también como para aportar también sería bueno que practicara con un metrónomo ¿verdad? entonces también eso le va a servir bastante para ir adiestrando el oído y seguir los tiempos y dicho sea de paso si ustedes quieren sacar una canción yo siempre aconsejo estudiarla más rápido de lo que usualmente la tocan porque al estudiarla más rápido a la hora que se se toque a la velocidad que es ustedes la van a sentir más lenta más cómoda y por ende más claro entonces va a ser más entendible lo que toca sí hay una pregunta que dice podría darnos un ejemplo con lo que nos explica de los arpegios sí no sé pero ¿cómo podríamos hacer? necesitaría una base podría ser tal vez la que acabas de tocar como la danza de amor como algún ejemplo de qué podríamos hacer ahí en los arpegios es que me improviso mucho en danza de amor porque no llevo a vivir tan fuerte de eso te lo voy a hacer con una de adoración decime una de adoración a ver en el medio en mi casera está vacío ahorita todo adorable podría ser estamos en mi creo que estamos en mi medio esa es la melodía de la boca que nos explica ya empiezo a deformar la melodía, pero yo empiezo a tocar, usualmente así lo hago siempre, hago la misma melodía de la voz, y entonces ya empiezo yo a deformar la melodía como yo siento en el momento que va más acorde. Otra cosa que podríamos hacer, o una canción que no tenga, que para mí no tenga partituras, como dice aquella de... Esa es aquella de, porque digo, no eres tú, estoy en re mayor, entonces... Imagínense la primera parte que dice, ángeles y santos, en esa parte que es tan sublime, yo no voy a meter la melodía, porque estaría repitiendo lo que hace la voz, entonces, ¿qué aconsejo hacer ahí? Son notas barbas. No sé, la, por ejemplo, que es hasta aquí, es parte del arte, es parte del arte, es parte del arte, y también el rey, que termina con el rey, entonces, use la mediante, tercer grado, y la dominante, entonces, usualmente así voy, por eso siempre, mi primer consejo siempre fue, escuchen primero, saquen la melodía, como que dice, mastíquenla un poquito, y a medida que ustedes la van tocando y repitiendo, ahí va a ir saliendo lo más. Esto es como el cántico nuevo, hermano, así es el cántico nuevo, ustedes empiezan con una frase, ustedes mismos se van derramando y derramando y derramando. Ahí lo mismo. No sé si se resuelve un poco la duda. Hay otra pregunta que dice, hermano, ¿cómo podemos obtener las partituras de las canciones de la iglesia? Con todo gusto del mundo. No tenemos todas las partituras del mundo mundial, pero... Espérense. Tengo que abrir el WhatsApp aquí. Disculpen, en verdad. Espérame. Les voy a pasar un enlace de Google Drive, pero solo lo van a poder ver. Les ruego, en el amor del señor, de que no editen, aunque no creo que puedan editar, creo que solo pueden leerlo. Espérame, antes de compartirlo, voy a asegurar que no pueda... Es que no lo digo porque vayan a hacer alguna maldad o algo por decirlo, no, sino porque... Sino porque ahí hay unas partituras, y para que no se pierda el orden, también... Créanme que hay... Hay... ¿Cómo se llama? Hay horas de esfuerzo ahí. Sí, claro. No solo mía, sino de un hermanito de Olivos que nos ayuda a escribir las partituras. Espérame. Vamos a ver si este es el correo. Así es, es eso. bueno, se los voy a compartir y ya después yo pongo los parámetros ahí se los puse en el chat si quieren chequear si solo pueden verlo ya me escribió Anthony si, solo se pueden ver solo se pueden ver bueno, ahí no sé si quieres compartir ahí repito para que vean que si, ahí quedó las formas para los que los que quieran, verdad igual ahí lo voy a guardar y lo voy a pasar a los grupos que tenemos que estoy seguro que van a ser de mucha bendición no, que les sea herramienta precisamente por eso se hicieron por eso no están todas, quisiéramos que estuvieran todas están para aclarar hermanos están escritas las que llevan un solo escrito ahí valga la redundancia por ejemplo entonces la iglesia la canción feliz ahí está me reivindicarás ahí está tiene un errorcito pero ahí está también todas las que tienen un solo escrito están ahí las demás de júbilo que tal vez tal vez escuchan a los hermanos aquí o ustedes mismos o Isaac que tal vez postean algún video o algo por el estilo no están ahí verdad solo están mayormente las que son algunas aquí de casa y algunas que no estamos detrás entonces primero Dios me sea de utilidad sí muchas gracias alguien levantó la mano no sé si quiere preguntar algo Marcos buenas noches hermano yo tenía una pregunta fíjese hermano que a mí me pasó algo cuando estaba tocando un coro en la adoración los dos los dos estaban en sol mayor pero fíjese que el primero pues gracias a Dios fluyó el coro y se supo adornar y así todo pero a la hora del coro el segundo coro cambiaba pero era estaba en la misma tonalidad pero por alguna razón como que en ese coro no fluyó la adoración o sea como que como que estaba como que en vez de que fluyera en el segundo coro se saturaba como usted estaba contando entonces era como que no sabía qué hacer esa era la primera pregunta entonces ¿qué se podría hacer en esos casos? y así y en la segunda pregunta es por ejemplo en los coros de que usted toca de ríos de alabanza magnífico y así ¿cómo se podría hacer para para mejorar la velocidad a la hora de de tocar así como las las cuartinas las semicorcheas y mejorar la habilidad con el cuarto dedo y así bueno bueno primero gracias por la pregunta este la primera se me olvida la primera me decís detrás para adelante cómo mejorar tu técnica casualmente hoy vi un pedazo de un video de los violinistas de los violinistas más icónicos a nivel secular claramente ¿verdad? a nivel clásico que se llama Isaac Furman él decía que el consejo y yo siempre lo aconsejo también es estudiar lento 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 puede ser tedioso es tedioso puede causar dolor en algunas ocasiones puede causar dolor físico también en algunas ocasiones pero la recompensa va a ser va a ser más que más que clara por ejemplo yo lo mencionaba en creo que en un video que hice para lo de Juan de Dios esa canción no me salió más en un más esa canción estuve como para que me saliera clara al nivel que a mí me satisfacía yo dije a este nivel lo quiero tocar más o menos un mes un mes y medio de rumba de rumba y todavía la sigo practicando porque si no la practico me oxido entonces pero que dice por ejemplo para esa canción en particular lento y si me trababa volví a comenzar y ahí estuve ahí estuve para Yeshua para bueno Dios me empezó a doler aquí esta articulación de aquí en medio porque tenía la mano tensa de tener los dedos en el lugar como son dobles cuerdas empezó a doler después para Yeshua que se sacó después la empezamos a empezamos a sacar entre sí ¿verdad? que originalmente son cuartinas pero en ese momento estábamos a oído y la sacamos como entre sí entonces lo mismo y a mí particularmente el tercer grupo me cuesta más que es el sol recibe se me escuchaba trabado feo no se me escuchaba claro entonces más lento todavía ya cuando me gustaba más rápido pero no me salió de la noche de la mañana es que creo que el problema que tenemos todos es de que nos emocionamos si queremos si queremos tocar a la primera sí eso es en la vida hermano los procesos queremos que se acaben rápido las pruebas queremos que se acaben rápido sacaron la canción queremos que se acaben rápido no todas las veces es así y especialmente con estas dos dos canciones que en lo particular han sido de las que más me han costado sacar y todavía me están costando que suenen a veces como yo quisiera que sonaran a veces soy exigente demasiado conmigo mismo pero yo creo que eso es el consejo que siempre voy a dar estudiamos lento eso va a ser de que mejoremos nuestras técnicas siempre sean minuciosos a la hora de estudio es decir de que si por ejemplo estudiaste un pasaje y ese pasaje te salió desafinado volvelo a estudiar hasta que te salga afinado porque si lo empiezas a estudiar más rápido y más rápido y más rápido te vas a acostumbrar a hacerlo desafinado entonces si te sale afinado y te sale a la misma a una buena velocidad dele viaje dale más rápido dale más rápido hasta que llegues a una velocidad que es la adecuada de la canción y yo te diría da la mía extra estudiarla todavía más rápido como dije para que cuando ya la toquen en un culto ustedes la sientan playita hasta reírse tocando porque ya la masticaron ya la ya la procesaron la canción ya se la salen de arriba a abajo otra cosa aprendanse de memoria las cosas eso les va a ayudar a no estar metidos en la partitura y poner atención en lo que tocan donde pone su dedo su arco y demás ese es un par de consejos que puedo dar hermanito olvidé la primera pregunta que me hiciste eran unos coros en sol mayor si eran los dos coros en sol mayor y el primero fluyó todo bien y a la hora del segundo como que no sé qué bien pasó y fue como que ya no o sea saturé ya se saturó y era como que ya no no sabía ya ni qué hacer o sea se podría decir que como que no sabía como si usé estas notas en el primer coro como sin hacerlo ok hay un dicho por ahí verdad que la la fórmula no te funciona siempre las dos veces yo diría que es eso por cuestiones armónicas de composición aunque tengamos una nota como sol mayor que los arpegios si son sol si y re hay notas de paso esas notas de paso creo que lo mencionó Carlos la semana pasada son ornamentos son ornamentos que el compositor utiliza para que llenar más armónicamente la canción por ejemplo en vez de imagínense que todas las canciones nos van a hacer sol si re si sol re sol si sol sería un poco monótono entonces los compositores vienen y empiezan sol la si do re si sol entonces esas ponen esas notas de paso entonces esas notas de paso a nosotros nos van a ayudar también para crear nuestra melodía entonces mi consejo sería Marco que también pusiéramos atención a las notas de paso que nosotros también las usamos no imaginemos que hay una ciencia oculta detrás de eso no sino que incluso nosotros las usamos a la hora de improvisar antes de llegar a las notas de los arpegios ustedes hacen notas de paso entonces nada más eso creo yo que vuelvo al primer consejo a sincerarlo todavía más paremos antes de tocar creo yo que ese es el consejo que te podría dar sin saber más contexto está bien muchas gracias hermano Dios te bendiga alguien más levantó la mano no sé si quiere preguntar algo bueno si no hay otra pregunta que dice cuando hago escalas con cambio de posición descendente de cuarta o tercera a primera posición se baja tocando solo con el primer dedo o bajamos todos los dedos hasta la posición y se empieza desde cuarto dedo a bajar no estoy seguro de entender bien la pregunta creo que es bajar de tercera posición a primera ajá ok una de las consejos que yo doy perdón que estoy contra la pared uno de los consejos que yo doy para esto y algo de lo que tenemos que ser conscientes creo que todos ven mi mano ahí el violín la mano sobre el el diapasón se mueve como arañita bueno primero segundo tercero cuarto y así va entonces cuando yo subo por ejemplo a primera segunda posición no sé si ven mi mano izquierda primera posición segunda posición tercera posición cuarta y así se mueve solo mi primer dedo o se mueven los cuatro dedos de todos todos excelente entonces es lo mismo para bajar la misma bajada tu dedo guía si es el primero siempre forever en ever por los siglos de los siglos va a ser tu dedo tu dedo guía ¿por qué? porque eso va a hacer que los otros tres dedos se acomoden automáticamente entonces sí si estás aquí en un creo que este fue sostenido estamos hablando de quinta posición aquí por ejemplo cuando yo voy bajando notas consecutivas utilizo también el segundo dedo como guía sol fa mi re do re do re do re do re do y voy de nuevo no quiero hacer repetitivo y no pero este Juan no nos dijo lo mismo toda la sesión pero tal vez para eso me ha traído el señor hoy para decirle lo mismo lo mismo estudiemos lento seamos minuciosos hermanos pero minuciosos queremos tocar bien queremos tocar claro que se entienda lo que ustedes están tocando estudiemos lento pues si tenemos si ya notamos si ya vimos que nuestra falla es el cambio de posición entonces practiquemos el cambio de posición escalas que tengan cambios de posición por ejemplo do mayor en cuatro octavas por ejemplo lleva cambios de posición de tercera cuarta la si do re la si do re mi pa sol la si do hasta quinta quinta y sexta entonces estudiamos eso y de nuevo las escalas como nos estaba enseñando Carlos la semana pasada escalas lentas el método que les dijo él de Carl Fletch tiene buenas digitaciones ese es un buen método para tocar de hecho con ese método aprendí yo teniendo las escalas ustedes tienen lo demás si alguien le dio a la consulta no sé si abarco la respuesta sí nítido me dicen si no me entienden hermano por favor se lo ruego alguien levantó las manos no sé si quiere preguntar algo sí sobre esto pues de estudiar lento algo que me pasaba antes era que yo como que se me afanaba cuando cuando tocaba digamos me daba una canción y había un solo de violín yo un solo agarré el violín me podía tocar no escuchar la melodía y pues y me acostumbraba a ese tipo de sacar canciones pero de ahí noté que no me salían tan tan claras en las notas lo que hacía yo era sacarlos por parte lentamente porque se los sacaban muy rápido podíamos el canto está por por la por la menor digamos y yo lo podía tocar por por sol es el menor nos salía mal por las notas porque era tanto la forma que en vez de sacarlo bien nos sacaba mal solo por hacerlo rápido y pues es mejor sacarlo lento aunque se tarde uno pero es mejor lento porque así les sale mejor super toda la razón en dedicarme el tiempo ustedes miren saben como saben como veanlo para que le pongamos más peso todavía y que no no es como que Isaac vos estás en con el profeta Hugo fíjate que ya no estoy ahí pero si estaba ahí imagínate que estuvieras ahí todavía pero viene el profeta y te dice Isaac te toca predicar el domingo o mañana ¿qué harías? ir a buscar en ese rato bueno en teoría en teoría siempre como que nos dicen de tener siempre flechas en la java sí 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 no no claro sí hombre pero ayudándome sí ir a buscar en ese momento ir a buscar ¿agarrarías el primer verso que encontraras? ah no 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 vienen ustedes y dicen bueno señor ¿qué hago acá? ¿por dónde quieres que me vaya? ¿algo que me estás hablando últimamente? o veo algún verso y me salta y de ahí empiezo a desarrollar es lo mismo en el violín cuando ustedes le dan una partitura nueva ustedes no vean nada ahorita le entramos y mañana la tocamos no leamosla mastiquemos miremos matices digitaciones ¿verdad? es es el ejemplo que les iba a dar era de que por ejemplo ustedes conocen a una chava un chavo no les va a dar un beso ni primera vez no hay un proceso hay una amistad se platican ven si son compatibles después es un noviazgo compromiso y se casan no es que no los acombra que lo lea ay gritó y lloró y le dio un beso no no es así es lo mismo en la música es lo mismito no lo vamos a hacer de un solo vayámonos por pasos no sé si hay alguna bueno hay varias preguntas dice otra yo también me pongo nerviosa a la hora de tocar y al principio de empezar una melodía se escucha feo como toco pero cuando lo hace con la batería o el teclado empiezan a tocar es como se escucha un poco mejor no sé qué consejo me podría dar para que yo sola pueda hacer una intro sin el apoyo de esos dos instrumentos hijo de yo siento que ahí es más 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 que bueno el que nos pongamos nerviosos en la mayoría de los casos va a ser que desafinemos eso es así de los nervios uno empieza a repensar repensar voy a salir desafinado me va a salir desafinado y le salió desafinado entonces pienso por lo que percibo la pregunta es más nervios que sonidos más que más que una técnica pienso yo que es dominarte dominarte a vos mismo de nuevo usualmente uno no lo hace de la noche a la mañana es de práctica no te sientas mal si si cuesta un poquito nuestra pastora tenía un dicho que decía que los nervios son buenos porque eso hacía o te daba testimonio a vos mismo de que no depende de tu fuerza sino que de que el Señor te utilice verdad no es tu don no es tu don no es tu capacidad es el Señor el Señor es el que adiestra tus manos el Señor es el que adiestra tus dedos lógicamente no los va a adiestrar si nosotros no practicamos es como que el Señor mañana voy a topar guitarra y nunca ha agarrado una guitarra en la vida o el Señor me diga Juan vos vas a llegar a enseñar o qué sé yo te da una palabra y nunca ha agarrado la Biblia para predicar nunca ha leído la Biblia es lo mismo el Señor no nos vaya a estar amén aquí todos decimos amén pero también depende ah perdón espérame ya cierro había hay un dicho que dice no sé si creo que es un verso pero me quiero corroborar para no decirles cosas que no son y santo poder permítanme hay una hay una permítanme permítanme me voy a tomar mi tiempo como dice el pastor es que hay un verso que le quiero platicar de él no quiero hablar cosas que no son ok es sí no nada mal segunda de Timoteo 2 dice y lo que han oído de mí en presencia de muchos testigos eso encarga a hombres fieles que sean idóneos antes de la idoneidad antes de tu capacidad está la fidelidad si somos fieles con el señor va a venir la idoneidad va a venir el ser idóneo antes de ser capaces técnicamente tenemos que ser fieles espiritualmente que me estoy metiendo ya un plan más más devocional pero es así sí el equilibrio del músico no no siempre no todo es técnica tiene que haber una devoción si no hay devoción que firma lo que retiñe te sale el sol espectacular pero no hay nada detrás de eso no ministraste con eso y pueden decir que más hizo te salió el sol pero la gente tal vez no recibió ¿verdad? o tal vez sí pero vos en el fondo sabes que no no andas al cien ¿verdad? entonces para volver a la pregunta creo yo que son nervios creo yo que el sentirnos el sentirnos seguros apoyados es la palabra que buscaba por un instrumento no está mal por ejemplo el solo de porque mayor ustedes dan entrada ustedes empiezan solos miren yo tengo un dicho y eso es lo que viene en la escuela de música y es si es tú solo y el tiempo depende de vos tómate el tiempo que querrás no hay presión yo lo hago así yo me tomo mi chance ustedes por ejemplo si yo soy el que voy a empezar la canción yo me tomo mi chance por ejemplo precisamente con el de me dictará que es otro solo cuando toca lo mismo siempre y no es así yo hago hasta lecho más rico miren como les dije al principio ese es el momento yo me lo imagino así yo me lo imagino así ustedes están entrando al lugar santísimo y van a dejar una prenda así así me lo imagino yo así imagínenselo y les aseguro que su actitud y mi actitud va a cambiar con mi papá imagínense ustedes saben como lo imagino yo saben como como emocioné pero saben como me lo imagino yo como cuando en esas películas o serias ustedes ven que está el presidente de los estados unidos en la oficina y te dan chance de entrar y solo tenés cinco minutos de entrevista o tenés algunos solo le dan como el chance de hacer una pregunta y después se van lo mismo ese solo o esa entrada es tu chance para entrar a la la oficina y que te escuche el señor les aseguro que vamos a tocar con otra si lo pensamos así siempre así yo así lo trato de pensar siempre aunque me pongo nervioso y a veces me gana el pensamiento los nervios de que ya viene el solo o que todavía me pongo nervioso pero así traten de verlo y creo yo que nuestra actitud y pensamiento va a cambiar uff 180 grados no sé si hay más preguntas consultas si hay varias hay otra que dice ¿por qué pasa que cuando uno toca una cuerda en el aire suena como ronca en el caso de mí y en el caso de mí está afinada ¿será que hay que cambiarla? si las cuerdas se vencen las cuerdas no son eternas hermanos las cuerdas se vencen un tiempo de vida nosotros de divachos de divachos es decir entonces qué modismo en Guatemala espero no esté diciendo una mala palabra pero vivachos es como aprovechado como sí no se va a aprovechar no no usualmente seis meses en lo máximo seis meses a los seis meses deberíamos de estar cambiando de cuerdas otros le dan un tiempo de vida más corto de tres meses dependiendo de la cuerda a los seis meses cambiamos de cuerda hermanos sí o sí aunque aunque mami la escuché buena todavía no me también hasta que se reviente hasta que se reviente la cambio hasta que se reviente la cuerda a mí compro un huevo nuevo yo creo que lo mencionó un poquito Carlos y creo que lo voy a mencionar también porque es un tip muy útil cuando ustedes ya voy hermano Mario cuando ustedes por ejemplo quieren chequear si las cuerdas de su violín están buenas hagan una quinta pero no no de cuerdas libres no no milar hagan una una quinta de por ejemplo primer dedo un fa sostenido y un si por ejemplo un si y un mi si esa quinta suena afinada las cuerdas están bien si las cuerdas empiezan a vibrar se escuchan desafinadas si la quinta se escucha desafinada la cuerda ya está vencida aunque las cuerdas libres suenen afinadas si la quinta en los dedos ya está desafinada cambiémosla y también depende mucho de la calidad de cuerda que compremos claro si alguien había levantado la mano era yo buenas noches que tal bendiciones algo que ahorita que usted tocó el de tú me reivindicarás que por cierto se escuchó re bien fíjese que cuando yo intento tocar ya sea por ejemplo la misma alabanza tú me reivindicarás o un pasaje lento que sería en lo de adoración o sin embargo algo rápido que vaya encorcheado o semicorcheado pues algo que noto es que suena demasiado tosco y por más despacio por las arcadas más despaces que las hagan sinceramente no logro ver mejoría de verdad entonces no sé qué consejo me podría dar o qué ejercicios pues para mejorar en el ámbito este musical a qué te referís con tu ojo disculpa que suena muy raspado se podría decir así tu mano derecha tiene mucha presión estás presionando demasiado bien hay una de las cosas que creo yo que nos va a ayudar mucho a entender cómo trabaja el arco el arco no trabaja con la misma presión la parte de abajo tiene que ser más pesada entonces nuestra mano derecha tiene que restarle fuerza cuando estamos acá para arrancar no sé si notan lo voy a exagerar para que se note cuando yo voy hacia arriba cuando toco para acá arriba la presión que la hago con el dedo índice de mi mano derecha este dedo es de la presión este dedo determina la fuerza con la que tocando cuando voy para arriba o cuando va para abajo el arco presiono más eso es más fuerza cuando regreso cuando ya regreso acá porque el arco es más pesado por esta estructura alivianemos un poquito la mano derecha entonces qué hacer por eso por eso si ustedes notan casi todos los pasajes que son de adoración y que empiezan con un solo lento se empiezan acá arriba no es porque se vea bonito sino porque hay menos peso del arco y eso hace de que la entrada no sea tan tan poca como es eso si lo hiciéramos de ahora pero como por ejemplo aquí es un solo viento el solo me reivindicará la introducción es un solo como como acá estoy y si ustedes notan a mi gusto personal yo repongo las tres ¿por qué lo hago así? porque tiene la misma fuerza las tres que si lo hiciera suena más corto aquí y más más brusco entonces por eso repongo las tres veces hacia arriba entonces eso te diría que pudieras practicar las pasadas de arco más suaves arriba perdón más fuertes arriba más suaves abajo gracias Juan de veras en serio te agradezco hay otra pregunta del vibrato antes de que se me olvide alguien preguntó perdón vi una pregunta del vibrato hace ratito pero tal vez está por ahí abajito ajá pero quíramo quíramo dice ¿qué ejercicio recomienda para poder tocar el solo de violín del canto de los enemigos de la fe los enemigos de la fe buenos días sí buenos días bueno ese canto no es un solo que yo haya creado creo que está de mal decirlo pero por si queda algún bache de dudas yo no lo creé es un solo de de New Wine de otro canto que se llama mi Dios es bueno que comienza así bueno solo que nosotros cortamos el canto y nos metemos a no me avergonzo de león entonces ¿qué ejercicio? no tengo un ejercicio el consejo podría ser lo que ya ya dijiste ¿verdad? de practicarlo lento y cosas no es que me quiera echar salsa y incienso pero recomendaría que vieran el tutorial que hice que esté en YouTube eso y que lo puedan ver qué consejo así rapidito yo daría las quintas que es la del sol y el do estudian primero las quintas primero es un sol y un do pegadita las dos cuerdas después un lavemos con un do después regresamos a la misma a un sol y un si después un sol un pa y un si y un amor después por último un sol y un do también y sencillo suena sencillo pero sé que es más fácil practicarlo son las figuras son tres y uno son tres y uno dos y uno entonces sería ahí son tres una otra son dos abajo y una arriba y terminan con tres seguidas y después se repite el mismo patrón ritmo y después le van agregando velocidad y después si queremos hacerlo como lo toca jenny no sí si quisiera un poquito como que más detalle ahí está el el video tutorial en el canal de Juan y ahí lo pueden ahí le hice un resumen sí hay otra pregunta que dice cómo puedo mejorar en la improvisación en alabanza y adoración tener más claro lo que quiero transmitir a través de la escala y rítmica armónica qué más puedo ejercitar qué más puedo ejercitar decime si omito algo aparte aparte de las escalas escala rítmica armónica qué más puede hacer va a ser poco convencional lo que voy a decir pero no no choca con doctrina escuchen mucha música mucha mucha música entre más géneros de música escuchen mejor eso le va a dar una amplitud de de opciones a las que su oído y también su corazón puede 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 ir es como que yo hago una una prédica solamente con la versión de las américas pero qué mejor va a ser si un verso se interpreta mejor en una versión una versión pechita por ejemplo una versión de lenguaje sencillo tengo más opciones ¿verdad? tengo más recursos para hacer mi estudio para predicar lo mismo para la música entre entre más géneros que tengan o involucren en el violín va a ser mejor para mí a la hora de tener esos recursos a la hora de que yo quiero ministrar en mi lesa creo yo que ese es un consejo súper práctico que puedo dar porque la base técnica ya la tenés o el conocimiento de la base técnica ya la tenés sabés que tenés que estudiar escalas sabés los tipos de escalas que tenés que estudiar ahora lo que yo agregaría es escuchar música escuchar música escuchar otros violinistas como tocan eso te va ah pucha Isaac mete esto ah Juan mete esto ah Rafa o Andrés mete esto Carlos hace esto Gerard hace lo otro entonces que nosotros que al ver a otros le diga ah te alimenta vos también esa es otra cosa mirar otros violinistas escuchar otra música de violín te involucra en el violín así así vamos aprendiendo qué cosas hacemos y lo que dije al principio voy a volver siempre a este consejo deténganse escuchen mediten el ambiente en el que están no es ley escuchenme bien lo que voy a decir no es ley que el violín toque en la adoración hay momentos en que en que en que en que el mesero también necesita que le llenen su copita de vino entonces no todo es tocar 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 va a llegar un momento en que va a ser el momento oportuno y que vas a tocar pero mientras adorar al Señor metete escuchar cómo está el ambiente es un consejo que la pastora me dio escuchar detenerte escuchar el ambiente y hasta hoy en día no lo dejo de hacer por eso les comentaba que yo solo toco con un y mir porque siempre quiero escuchar usualmente las melodías las vocaciones no se los voy a decir como para que digan este es un otro rollo no no para que les sea de herramienta se los voy a decir las veces que pude tener el chance de escuchar un canto angélico no fue con un y mir o las veces que la pastora me decía esa es la melodía que hay y que la mayoría de veces le voy a hacer honesto y franco a veces me salió que ese era tipo que estaban en el mismo pero la pastora me decía ese es ¿entendés? y eso no lo logramos con el inibir puesto no estoy diciendo de que es malo tener un inibir o monitoreo no es útil porque te escuchas pero también me dice equilibrado no me hace escucharlos todos y siempre puedes escuchar el todo bajo todas las comunicaciones entonces yo diría que esos consejos te pueden ayudar un poquito a administrar todavía mejor a la hora de la duración nítido hay otra pregunta que dice ¿qué ejercicio o qué consejo me da para mejorar el vibrato? tengo una práctica que es un poco convencional pero así me la enseñaron a mí que es por ejemplo mover tu dedo en figuras rítmicas por ejemplo el primer dedo lo hago con un si y un do por ejemplo una cuerda la entonces hago y después voy a hacerlo corteja después voy achicando la la distancia ya no es un si y un do sino que un si y un si alto por ejemplo después voy a hacerlo tres hijos después se me cortea hasta que lo hago más rápido y más rápido y más rápido y así con el segundo dedo hago lo mismo ese es no hay mayor ciencia pero así me lo enseñaron hay otro que dice mucha paciencia mucha paciencia dice hermanos bendiciones como puedo hacer para atinarle bien a las notas porque a veces pongo el dedo o muy abajo o muy arriba que le ayudó a usted cuando recién empezó a aprender violín practicar escala conciso el practicar escala va a hacer que tengas una memoria muscular y esa memoria muscular es por eso es por esa razón que nosotros no necesitamos como le dicen los guitarristas a lo que tienen los trastes 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 que no tengamos trastes la memoria muscular va a ser que ustedes sin ver ya sepan donde donde poner los dedos pero eso requiere que estudiemos bastante escala sí dice algún consejo para aprender a leer partituras hermano es que aún se me hace un poco difícil leerlas esto es como la matemática hermanos ay disculpe que no les no les traigo una fórmula mágica con bastante práctica es que es como cuando ustedes como el libro Nacho ustedes utilizan los libros Nacho sí es lo mismo a e i o u a la a la puedo combinar con las consonantes fa co u a ya entonces ya voy aprendiendo entonces es lo mismo no es de la noche a la mañana vaya con paciencia yo lo que hacía Juan Sarmiento no sé qué tan factible será este consejo pero yo lo hacía en la escuela en la escuela teníamos unos ejercicios de solfeo hablado que era leer las notas y decirlas sin necesidad de cantarlas entonces yo lo que hacía era ponerle las notas abajo y ya después me aprendía de memoria las ubicaciones y así porque nos enseñaron a leer en otras claves va clave 2 clave de fa clave de suelo en primera línea y así entonces lo que hacía yo de Chepia era ponerle los nombres abajo entonces es un consejo que le puedo dar que háganlo así primero eventualmente se van a memorizar los nombres y ya después va a ser automático dice bendiciones hermano una pregunta para la de Yeshua la que nos acaba de dar el ejemplo el movimiento de arco tiene alguna técnica o lo normal por decirlo así no lo normal no tiene una una técnica especial por así decirlo más que relajarse sin tocarlo tenso porque tocarlo tenso va a hacer que te duela y que y que pues prácticamente eso te genere tensión y no lo podamos ni siquiera disfrutar así que que esa es otra cosa hermano disfrutemos lo que tocamos ¿verdad? no nos estresemos sí hay otra que dice bendiciones algún consejo para una persona súper principiante creo yo que lo mencioné ya no nos sintamos culpables por equivocarnos y este es un consejo que le di a una persona a una alumna que se sentía frustrada bueno dicho sea de paso que lo quiero mencionar como datos curiosos si se puede decir así entre más grandes estemos en edad va a ser un poquito más difícil que nosotras aprendamos violín no es algo imposible pero es un poquito difícil porque nuestro cuerpo nuestra anatomía ya está desarrollado mientras que si lo aprendemos de niño con el crecimiento ese crecimiento hace que nos adaptemos y esta alumna empezó como a los 24 25 años y entonces ella nunca había tocado violín aunque si tome emoción de lo musical había estado en la misma escuela que yo pero tocaba otro instrumento y se sentía un poquito frustrada y entonces yo le digo a veces nosotros miramos el desarrollo de de por ejemplo bueno Isaac que está con ustedes y que lo están enseñando y decimos escucha yo quiero tocar como Isaac y y llevamos un mes tocando pero Isaac lleva que se yo varios años tocando violín y su desarrollo no ha sido de la noche a la mañana sino que ha sido un proceso entonces mi consejo sería no te frustres tu 100 ahorita no va a ser el mismo 100 de Isaac no va a ser mi 100 no va a ser el mismo 100 de Amsi que me alegra de verla aquí no va a ser el mismo 100 de Mario y así o sea no 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 nos comparemos ese es el primer consejo que te quiero dar no nos comparemos en que ah no yo nunca lo voy a lograr tranquilo llevas un mes o hey tranquila llevas tres meses tocando tranquilo ustedes van a tener su propio desarrollo sus propios aprendizajes sus propias experiencias con el violín les puedo asegurar que Isaac no tiene las mismas experiencias que yo y yo no tengo las mismas experiencias que Isaac él ha vivido otras cosas mayores y mejores que yo con el violín en algunas ocasiones y en otras ocasiones yo le puedo sumar algo entonces no nos sintamos mal esa es la primera segunda no nos sintamos mal por los comentarios o por lo lo exterior lo segundo va lo interior no nos frustremos el violín es un instrumento de mucha paciencia creo que eso siempre lo voy a mencionar de mucha paciencia mucha práctica como dije al principio no puedo comparar por ejemplo una guitarra se sabe todos los acordes en tres meses ustedes en tres meses en el violín creo yo que apenas están aprendiendo primera posición no es lo mismo no son las mismas técnicas son distintos golpes de arco en distintas posiciones entonces no se frustren porque el desarrollo de de no es que yo quiero tocar buenos días a los seis meses no tranquilo no que aprender primero me reivindicarás por ejemplo que es un solo técnicamente no tan exigente u otras canciones ¿verdad? entonces no nos frustremos con nosotros mismos no nos frustremos por lo de afuera o el compararnos con los demás y tercero practica mucho tenerte paciencia con vos mismo es frustrante sí creo yo que hay bastante momentos en los que uno quiere no no me sale bueno si no te sale tomate un chance y lo volvés a intentar mañana pero no dejes de practicar entonces creo yo que esos tres consejitos te podría dar más que técnicos más de cómo nosotros tomamos un reto de aprender un instrumento tan tan desafiante como el violín así que creo yo que eso te podría dejar hay otra pregunta que dice una pregunta ¿por qué se me revienta casi que como a cada mes las cuerdas? no sé bueno que hay muchos factores ¿no? sí pueden haber muchos factores como la temperatura los cambios de temperatura por ejemplo que hacemos un lugar frío después pasemos a un lugar caliente también el hecho de que no limpiemos las cuerdas al finalizar de estudiar o de tocar ya que nuestro mismo sudor las oxida y eso hace que se vayan venciendo y por último pero no menos importante la calidad de las cuerdas si las cuerdas no son tan tan buenas su vida útil lógicamente va a ser un poquito menor entonces este es como este es como el pastor que que anda una compu por la biblia ¿entendés? para estudiar y y predicar o hacer sus presentaciones y demás tiene que andar una buena compu que le aguante la exigencia del trabajo que va a hacer en la compu lo mismo en el violín tienes que comprar cuerdas que vayan acorde a tu a tu trabajo y entre mejor sean las cuerdas y entre más entre mejor las cuidemos también van a durar por lo menos los seis meses que les comenté que es recomendable hay otra pregunta pero ya como que ya la respondiste que dice Dios Dios les bendiga la mayor la mayoría de violinizas principiantes anhelamos formar parte de un grupo de alabanza para servirle al señor desde tu desde tu experiencia como nos preparamos para ello muchas gracias perdona repitiendo la pregunta disculpame que Dios les bendiga la mayoría de violines principiantes anhelamos formar parte de un grupo de alabanza para servirle al señor desde tu experiencia como nos preparamos para ello bueno mi experiencia gracias a Dios no mi tiempo de espera sino mi tiempo de espera fueron como un año más o menos tres meses de un año como les dije al principio creo que lo respondería como lo mencioné en segunda de Timoteo dos dos sean fieles y sean idóneos sean fieles en más prácticas no dejen de practicar sean fieles con su actitud a qué me refiero con esto a llegar con una buena actitud no así como empurrados porque no me ponen a tocar todavía pacientes todo el mundo tiene su proceso me voy a contar algo que así como para que me conozcan los pies de barro como dice el puesto Kaelin y yo entramos al mismo tiempo en el ministerio los dos al mismo tiempo solo que Kaelin empezó a tocar antes que yo y y yo me sentía mal yo me enojaba porque ella la ponían a tocar primero y yo qué onda entonces hasta que entendí que es un proceso cada quien tiene su proceso cada quien tiene sus entradas y cada quien tiene su salida entonces el entender eso nos va a ayudar a nosotros a ser más conscientes que no es del que quiere ni del que corre sino el que tiene Dios misericordia que nos toca mientras esperamos prepararnos estudiar como que estudiar como que mañana nos toca ministrar y ser fieles hay otra pregunta que dice pero ya la respondiste por si quieres aportar algo que dice qué ejercicio ayuda para que el vibrato mejore o algún consejo si creo que ya lo respondí creo que solo le sumaría a dedicar un tiempo si quieres que tu vibrato se mejore no dejes de practicarlo el vibrato no es un recurso que vayas a usar siempre por ejemplo no hay jugo y lo no vas a meter en el vibrato pero creo yo que el estudiarlo te va a dar va a hacer que mejore con el tiempo entonces solo le sumaría a la práctica a lo que ya les conté la frecuencia con que lo hacemos y seguramente les va a salir súper mejor si Andrés está conectado y ahí está comentando también hay otra pregunta que dice quiero saber sobre estudios para violines principiantes e intermedios me serviría mucho ya que estoy armando mi planificación para mis estudiantes bueno ya que está Andrés acá seguramente puede sumar a lo que voy a decir hay métodos varios métodos para principiantes en mi caso particular estudié Suzuki es un método de enseñanza así se llama como la marca de Carros es una una serie de perdón si me equivoco en el número creo que siete libros y van y van progresivos ¿verdad? primer libro súper básico como pasar el arco notas libres como verlas en la partitura los ritmos etcétera etcétera hasta después que ya vas con algunas piezas chiquititas y así van aumentando entonces esos siete libros o por lo menos los primeros cuatro creo que te pueden dar una muy buena base para comenzar con otros estudios están por ejemplo 40 estudios de Wolf Wolfgang así se escribe como lobo la primera parte y Gang como de pandilla Wolfgang eso les puede ayudar bastante para principiantes creo yo que eso te puede dar una primera muy buena base no sé cómo estás de tiempo todavía hay unas preguntas te mole viaje yo nada de la vida ok dice quisiera saber cuál es mejor un violín eléctrico o un acústico que es de madera creo yo que esto como te preguntaras qué es mejor va a depender mucho el uso va a depender mucho del usuario también este es como tu teléfono pues yo que así lo respondería va a ser según tus prioridades según tus prioridades si tu prioridad es la facilidad de conseguir un instrumento de que solo tengo que conectar y tocar eléctrico si quieres añadirle sonidos especiales a lo que ya tocas un eléctrico si te interesa o tu prioridad es el sonido y que sea un sonido más lleno más robusto uno de madera un acústico es es según tu prioridad a mi gusto personal me gusta más el de madera porque el sonido es más amplio más lleno ¿verdad? sobre todo las notas graves entonces es según tu gusto entonces si es más fácil para el ministerio en el que estás que se solo se conecte el violín sin mucho sin mucha complicación te diría con eléctrico conseguiste una eléctrica si te puedes conseguir un micrófono adaptable por ejemplo yo tengo un acá para mi violín que me lo regalaron de hecho te puede también servir ¿verdad? entonces depende mucho depende mucho cuál es tu tu prioridad Buenas noches una pregunta ¿cuál sería la mejor manera de limpiar la brea de mi violín? por la brea me imagino que se refiere al al bolvito que suelta nosotros le decimos pez ¿cómo? pez le decimos nosotros este pues hay diversos métodos y depende mucho de la fabricación de tu violín uno lo hacen con aceite de oliva otro lo hacen con con uno de limón también que es bastante efectivo yo lo he usado y es bastante efectivo en mi caso particular por cómo pintaron mi violín mi violín tiene una historia bien peculiar como por cómo lo pintaron yo lo puedo yo lo puedo limpiar con alcohol y no pasa nada en en violines con otro con otro tipo de barniz hay que tener cuidado entonces si vas a usar alcohol usa poquito y sin sin mucha presión si presionas puedes podemos dañar el 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 barril del violín entonces alcohol puede ser también otra vía de esas otras dos anteriores que les les mencioné sí de hecho aquí fíjate que hay un aceite que se llama aceite de coco a veces también lo usan para mí buenísimo ese no lo he usado personalmente sí dice vamos a ver qué micrófono para el violín recomienda yo tengo este no es un micrófono así como de como que dice poner un micrófono acá sino que lleva una un pequeño tendría que quitar el enfoque pero es es el fishman no estoy seguro me declaro ignorante de marcas lleva una pequeña lámina de madera que se incrusta en el puente y la conexión acá esa es la que utilizo como les digo me la regalaron y tiene un un pequeño módulo para el volumen este es bien básico de lo que yo le he probado es una maravilla me encanta pero sé que hay otras opciones mejores esa me costó más o menos bueno le costó la persona porque me la regalaron les cuento que pidió una y le vienen a dos entonces dijo pues me vinieron la regalo la decisión del cielo de hecho fue esa alumna mía la que les comenté hace rato pidió un micrófono porque ella utiliza un cuarto entonces pidió un micrófono para poder ministrar en la iglesia y vinieron dos y me dice Juan no quiere bueno yo me canso ganso dijo un zancud creo que a mí como 50 dólares creo que le costó yo utilizo el fishman y también es muy muy bueno es parecido a la que tenés ahí la la si se ve muy muy parecido buenísimo ahí tenés dos opciones esta se compró en se mandó a pedir no sé seguramente allá hay una tienda local con con algunas opciones similares si dice bendiciones si alguien levantó la mano si se quiere preguntar con una consulta Isaac soy yo Carlos no sé si te acordás que recientemente hermano Adelina me regaló un micrófono que es muy parecido a ese con hermano Kenneth Chacón si mi pregunta y aquí no es una pregunta que es para los dos en sus experiencias para ecualizarlo los sonidistas me lo ecualizaron pero tiene un sonido raro en la primera y en la segunda cuerda se escucha como más fuerte las primeras dos cuerdas se escuchan más fuerte no sé qué consejo me darían ahí en trabajo el otro yo dale si quieres es que no al final no recuerdo qué micrófono era no sé si era el fishman o era el barcus el barcus verle ah el barcus ok si querés le das Juan mira te voy a contar que me pasó una experiencia similar pero con el violín eléctrico en la iglesia en la iglesia tenemos un violín eléctrico que utilizamos que lo compartimos verdad no es propio entonces ese violín primero tenía unas cuerdas como las que tengo yo ahorita que son unas tomásticas que son unas dominas y la cuerda a mí y la cuerda a la sonaban brillantes súper brillantes incluso le tuvieron que bajar el brillo para que no sonara demasiado chillo en el violín luego de esto cambié de cuerdas a otra marca que es pirastro a unas que son se llaman obligato pirastro obligato de pirastro y con esas la peculiaridad fue de que la cuerda a mí y la cuerda a la dejaron de sonar más fuerte como vos decís no tenían tanto brillo pero las cuerdas rey y sol suenan exquisitos me encanta como suenan pero lo grave me encanta como suenan entonces pues yo no conozco mucho de sonido y de ecualización y todo lo demás como debería de conocerlo pero por la experiencia que te cuento ahorita puede que también sean el juego de cuerdas que utilizas en mi caso particular noté que las dominan la cuerda a mí y la cuerda a la son más brillantes y en la cuerda red y sol las pirastros suenan más robustas y eso que te estoy hablando que es un violín eléctrico ese cambio de cuerda entonces puede que en algún porcentaje mayor o menor puede que las cuerdas se 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 sí y también habría que ver la ecualización que sí claro clarísimo clarísimo sí dice bendiciones alguna app que recomiende para afinar el violín no tengo alguna particular pero hay varias gratis incluso algunas que son hay unas que son metrónomos y que son afinador creo que son de paga pero hay otras opciones gratis también que yo recomendaría mucho para ir entrenando su oído para que ustedes no sean totalmente dependientes de la aplicación es que afinen con un piano afinen con un piano traten de afinar de oído y si tienen alguna duda complementen con la o sea intenten que les den el piano traten de afinarlo y ustedes dicen estoy conforme bueno creo que ya quedó bueno entonces confirmen con si están afinados y tienen que subirlo bajarle y así van entrenando su oído también para que finalmente ustedes puedan afinar por ustedes mismos sin la necesidad de una aplicación hay otra que dice cuáles son los pedales que pueden ayudar a conseguir un sonido más dulce puede servirme un octaveador para dar más amplitud de registro a mi sonido no soy muy experto en la parte de los pedales ya que no he tenido increíblemente la oportunidad de usar pedales en estos 15 años que he estado administrando entiendo yo que hay opciones que pueden ampliar y hacer que tu sonido sea un poquito un poquito más de eco reverberancia esta opción de octaveador que creo que duplica verdad el sonido tu registro para que sea más lleno no personalmente por favor no piensen que estoy señalando personalmente no es algo que yo use creo yo que lo podría llegar a usar en algunas ocasiones de acuerdísimo pero en ocasiones puntuales como por ejemplo si hay una administración de guerra espiritual y ya quiero hacer un acompañamiento a lo que la base está haciendo puedo usar un octaveador para que se dé la sensación de que hay varias cuerdas totalmente pero no estoy seguro si la utilizaría en adoración entonces pueden pueden haber ocasiones en que usemos cada cosa no es que sea una creo que estamos de acuerdo en eso pero personalmente no es algo que yo utilice mucho hay gente que es más experimentada que yo en eso pero sí yo pienso que cada cosa en su lugar creo que le va a dar bastante éxito si de hecho hay un live que hicimos con Andrés hace ya mucho tiempo donde el tema fue solo eso solo pedales entonces ahí me puede escribir para pasarle el link y que lo pueda ver más despacio seguro dice bendiciones como podría agregarle algún efecto al sonido en un violín eléctrico que tendría que comprar o tendría que ser modulado por los sonidos algún consejo yo creo que entra un poquito más similar a lo que acabas de platicar es un territorio que conoce un poquito más Isaac y Andrés que está aquí también entiendo me corregí si me equivoco pero la modulación y todo lo demás pues ahí está en su pedalera en lo que cómo te gusta tu sonido esa es la ventaja de la pedalera que te otorga un poquito más de autonomía para que vos pongas tu sonido tal y cual tal y cual te guste ¿verdad? Lógicamente está supeditado a lo que también el sonidista te permita creo yo que quiero ser enfático en esto no nos peleamos con el mesero no nos peleamos con los sonidistas ellos también velan para que el sonido que salga sea no sea estridente y que sea cómodo para la para la congregación también ¿verdad? Entonces no nos peleamos con con sonidistas si el sonidista te dice bájale un poquito hay que bajarle eso habla también de nuestra sujeción y nuestra actitud y creo que el pastor tiene un dicho que dice se atrapan más mojas con miel que con vinagre entonces seamos sujetos ¿Alguien levantó la mano? no sé si quiere preguntar algo Sí es que tengo una pregunta creo que me lo he encontrado respecto a esto que en mi olina es acosteléctrico y pues cada vez que toco conectado ya el violín se escucha demasiado chigante y pues lo que yo hago es bajarle el tono pero no sé qué me recomendarían ustedes Yo recomendaría que te asesoraras como el sonidista como acabo de mencionar él va a velar para que tu violín suene bien y está para ayudarte ¿verdad? lógicamente el tono de la música perdón que me descansen los dichos desde el pastor pero el tono de la música no vamos a llegar ¡Ey vos! ¡Mira qué! ¡Vame vos! Viejo disculpa mira que te quería hacer una pregunta mira necesito tu ayuda va a haber el receptor va a tener otra actitud va a haber va a haber más disposición del departamento de sonidos si nosotros nos mostramos dispuestos a aprender y abiertos a que nuestra mente cambie también porque nosotros no lo sabemos todos yo te diría que te asesoraras con tu con el sonidista de la iglesia que te puede ayudar también te diría de que si hay algún tutorial que tu instrumento en específico tenga para sacarle mayor provecho también lo puedas ver y como mencionó Isaac también que puedas ver lo que juntos hicieron con Andrés seguramente te puede te puede sumar eso también pero mi primer consejo sería andate con el desamito yo así lo he hecho y le caigo bien de imprevisto de una vez si no no yo le caigo bien yo le caigo bien a Andrés el cafecito ay fuego pero por lo mismo que le digo no le caigo mira que una pregunta disculpa disculpa que te moleste ahí se va si si así es tal vez solo como para aportar así rapidito yo utilizo un pedal que es para una guitarra acústica y lo que sucede es que en pedales no hay directamente un pedal para un violín en específico entonces por esa razón les recomiendo que vayan a ver el video que hicimos con Andrés porque ahí abarcamos más a detalle los pedales para qué sirve un river un compresor un delay cómo lo pueden usar cómo lo pueden ecualizar entonces ahí hay muchos tips y consejos y consejos que les pueden servir dice es idóneo que se ejecute en el violín las mismas melodías de los vientos no sé si es tiradera pero yo yo lo hago yo disfruto de hacerlo yo empecé así y lo sigo haciendo no en todas las ocasiones eso sí hay algunas canciones que no lo hago definitivamente no lo hago porque no queda si la línea melódica de la sección de vientos es una una melodía fácil de hacer no es muy técnica que no se escuche raro que un violín la haga yo la hago qué línea de vientos no hago las de ejemplo extremo que creo que sería lógico no hacerlo pero es la de ay Dios mío alabanza caminando no ni en la vida vas a ver eso gran trabazón en tu mano en tu brazo y derecho no no lo hago qué otra no hago jubileo la hago a veces y así hay por ejemplo libertad de nuestro legado tampoco la hago porque como a menos que me pidan un solo la verdad pero no no lo hago entonces no lo hago a todas las ocasiones si es idóneo yo creo que sí porque hay ocasiones que los vientos se cansan sí y les puede ser de ayuda incluso con las entradas ha pasado en algunas ocasiones que entra voz y los vientos se durmieron entonces hacen que ella quiera la entrada y les fuiste de ayuda entonces yo digo que sí es idóneo pero con límites saber dónde saber qué canción sí algún algún consejo que yo también a veces he dado es de que por ejemplo es válido con lo que estamos hablando pero no sé si te has dado cuenta y no sé si pasa allá también de que a veces las trompetas como que mientras más duro o más arriba toquen a veces tienen la idea de que son buenos y entonces como que todos tocan a veces arriba imagínate que venga y el violín toque arriba entonces como que no está a veces acuerpando ahí entonces a veces el consejo es tocar abajo y si la trompeta está arriba pues se complementan y si hay trompetas que tocan abajo pues el violín sube para pues acoplar y ir acuerpando verdad sí exactamente es buenísimo eso que mencionas también porque les es le haces acuerpadas porque las trompetas no todo el tiempo para arriba a menos que sean súper expertos pues pero cosa que pasa pues pero como dice Isaac es muy acertado lo que decís acuerpado un poquito biológicamente así que es idóneo siempre y cuando quede con la canción siguen preguntando igual sobre ecualizar el violín entonces ahí ya hablamos un poquito de eso y yo también tal vez el consejo que les podría dar es de que vayan con el de sonido y a veces que le digan que lo deje en flat o sea toda la mitad altos bajos medios toda la mitad y si ustedes tienen un pedal al menos en este pedal yo puedo ecualizar mi sonido entonces es más fácil ecualizarlo porque no todos los sonidistas saben a veces cómo ecualizar un violín entonces también podrían seguir ese consejo si alguien levantó la mano tengo una preguntita ¿cómo sé porque hay cantos que por ejemplo en las intros con trompeta se puede hacer una armonía como para que se suene más acuerpado como dicen pero ¿cómo sé cuándo no hacerlo? como cuando la armonía no es con la armonía que querés hacer no es compatible con ¿cómo me explico? digamos que tenés mi esposa es pastelera y soy de la pastelera digamos que tenés un pastel tenés seis cupcakes de de vainilla y le querés poner un topping de dígame algo raro de carne asada no va ¿verdad? cómo saber cómo saber si no va por alrededor por ejemplo no vas a hacer cupcakes para para un funeral no vas a llevar cupcakes para un funeral entonces yo diría que si con armonía con los acordes que la base el bajo el piano y las guitarras están haciendo y la armonía que vas a meter porque no siempre es hacer terceras ¿verdad? hay ocasiones que tengas que hacer quintas cuartas sextas dependiendo la secuencia de acorde entonces no es como creo que respondí algo parecido anteriormente no es una fórmula que siempre te va a funcionar entonces yo te diría que el primer filtro que de cómo saber si sí o si no si tenés dudas no lo hagas si tenés dudas de que la armonía no va a quedar pero una vez si no te sales volvé y haces la misma porque si solo pasamos haciendo terceras a todos va a sonar como como chino va a sonar monótono y eso es lo que queremos entonces probar y a tu gusto y a tu criterio no va no lo hagas volvé a la melodía por eso mi consejo del principio escuchen prueben y toquen no sé si eso creo que sí no sé sí hay otra pregunta de algunas marcas de cuerdas que recomendés que tengan un buen sonido y le añadan calidez mira man hay hay cuerdas básicas 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 buenas intermedias intermedias buenas y digamos la mínima de las que yo diría que son básicas buenas son las de adario son buenas son básicas pero su vida útil no es muy larga y depende de su cuidado se pueden vencer se pueden vencer rápido hay variaciones de la de adario que que son creo que una se llama helicor las helicor son como azules sobre como azul esas tienden a ser un poquito superior a las normales y así hay varias versiones de la de la de adario que que van añadiendo un poquito las que personalmente uso son las tomastic dominan la he usado casi toda la vida pero son cuerdas no me atrevería a decir avanzadas pero si promedio promedio bueno es un buen promedio que te va a dar buen sonido una buena vibración una buena proyección de sonido como les mencionaba la cuerda a mí la cuerda a la suenen exquisitas la cuerda rey la cuerda sol depende de la tensión pero esas las pirastro personalmente uso las pirastro obligato son cuerdas de tensión media pero que son suaves no dieren el dedo a la hora de hacer presión hay otras que son de la misma pirastro que se llaman evapirazzi pero son como más parasolistas y hay otra marca que es un poquito más cara que son las larsen pero son un poquito delicaditas depende mucho de la temperatura por lo menos aquí en San Pedro se van rápido por el calor por allá en Guate con ese vidito rico que se tienen allá creo yo que puede tener una vida útil esas son más tres que yo diría tres marcas dice cómo puedo componer mejor la armonía hay coros donde trato de usar terceras cuartas quintas etcétera hacer poses pero hay momentos en las que la melodía no empieza con una nota del acorde y no sé qué dirección tomar como mencioné en las melodías las armonías o hacer el acompañamiento una contramelodía creo que sería el término no estoy seguro pero creo que ese sería el término no siempre es aplicable llega a ser un poquito cansado el que queramos siempre hacerle un paralelo a la voz principal yo lo veo de la siguiente manera hay yo lo veo de la siguiente manera aunque el violín es un instrumento melódico su propósito dentro de una canción de júbilo por ejemplo es más de relleno los espacios que deja libre la melodía por ejemplo los los midi de de San Francisco son dificilísimos pero si ven no son protagónicos verdad son de relleno son de acompañamiento melódico y no necesariamente llevan tercera cuarta y quinta sino que ya una melodía una contramelodía pero más de relleno no tan protagónico entonces creo yo que ese debe ser nuestro propósito más que acompañar la melodía pensemos en rellenar en acompañar en bajar más el volumen y dejar que la voz en la que tenga la la primacía el pastor creo que le explica con un salmo no sé si en 68 por ahí le dicen que es la procesión verdad de de los los las voces en frente los músicos atrás y las de danza en medio creo que así es el orden entonces él lo mira como la voz el volumen de la voz más alto la voz de la música más bajo y en medio de las danzas entonces creo yo que esa conciencia me puede ayudar un poquito más a saber dónde entra y dónde salió sí pues ya no hay más preguntas no sé si alguien quiere comentar algo creo que también esta clase fue como yo le decía a Juan tanto ver la parte espiritual como ver lo técnico que al final las dos cosas se complementan y Juan era la persona indicada que tiene el machete ahí afilado listo para dar entonces pues gracias por tu tiempo por lo que nos compartiste no sé si alguien más quiere decir algo o si quieres decir algo yo quiero yo quiero nada más ahí me ponen el verso gracias ahí pusieron el verso yo quiero decir algo más con respecto a lo que con lo que comencé es algo corto yo sé que son las 10 20 de la noche de que todos tienen que ir al colegio trabajar estudiar que se ya todos tenemos obligaciones yo tengo que seguir trabajando después de esto pero quiero dejarnos con esto lo que les comentaba al principio entre más conscientes nosotros seamos de de cuál es el papel de tu instrumento dentro de la alabanza va a facilitar mucho tu trabajo va a facilitar mucho tu ministerio y el llamado que Dios te hizo para tocar violín los invito a que lo estudien no les voy a dar la enseñanza porque creo yo que no fue el propósito pero sí les voy a despertar la curiosidad ustedes saben que bueno David a la hora de que va a hacer los preparativos para el templo y todo lo demás deja 24 órdenes ¿cierto? si van y de acuerdo no van a decir que no porque si no le puedo decir que estoy en vivo primero hay crónicas 15 24 y 25 creo que habla de eso entonces él viene y delega cuatro encargados tres son famosos uno no tanto entonces viene y pone Asaf el manejero tú sí entonces esos tres si ustedes se fijan tocan uno toca un instrumento de percusión otro toca un instrumento de cuerda y otro toca un instrumento de bien aunque varios pasajes paralelos todos hacen de todo un poco pero los tres tienen un instrumento entonces Asaf dice que tocaba el símbolo es percusión dice que profetizaba por la mano del rey Gedutún eran las cuerdas y Eman eran los dientes entonces esto es lo mismo de que cuerpo alma y espíritu ¿verdad? Percusión ministra el cuerpo ¿verdad? cuando ustedes escuchan una batería con un bombo ¿qué es lo primero que hacen? saltar o palmear ministra el cuerpo las cuerdas ministran el alma bien me dijeron el ejemplo de David la verdad que Saúl era atormentado por un espíritu dice que sentía refrigerio y confort porque le dejaba el espíritu tranquilo por último los dientes que me gustan el espíritu ¿verdad? el sonido de la final trompeta entonces el foco de nosotros es Gedutún entonces ahí cuando tengan un chancecito dice que Gedutún no me recuerdo los hijos creo que eran seis creo solo sé que más tenía 17 que era el que más tenía después tenía Gedutún el que lo seguía y por último Saúl entonces estudian entre los hijos de Gedutún y seguramente entre los hijos van a encontrar características de lo que nosotros como violinistas como instrumentistas de cuerda debimos hacer sabiendo que nosotros ministramos el alma ministramos el alma incluso el alma del señor ya se lo mencioné con el salmo que platicamos al principio que trae alegría la alegría donde se siente también en el espíritu pero primordialmente en el alma y creo que estamos de acuerdo todos en eso entonces centrémonos en eso y a la hora de que de que ustedes lo estudien seguramente el señor les va a mostrar cosas increíbles y nuestra perspectiva a la hora de para un púlpito va a cambiar porque tenemos una conciencia espiritual de lo que nosotros hacemos no solo ustedes como violinistas no solo están parados ahí para adornar o hacer para que digan que el equipo de la danza tiene el violín verdad o para que digan que otro rol estos manes que tocan con un violín o que otro rol de estos manes que tocan con un equipo de la danza no lo que ustedes y yo estamos haciendo es una tarea meramente espiritual que si ustedes se dan cuenta va más allá de solo ponernos ayer verdad y a la hora que nos demos cuenta de eso les aseguro estoy casi seguro que me quiten los renombros pero estoy seguro que ustedes y yo nuestra actitud va a cambiar y al cambiar nuestra actitud seguramente el señor le va a decir qué hacer y le va a redoblar cosas bien bonitas así que gracias por la invitación gracias por escucharme porque yo sé que hablo mucho espero que les edifique que les haya edificado este taller no fue tan no fue tan práctico ni tan técnico pero espero que les haya sido de utilidad para para lo que ustedes hacen ánimo mucha paciencia estudien no se frustren con ustedes mismos no se comparen con otros el señor tiene para ustedes cosas grandes ahí donde ustedes están no menosprecen sus principios como les digo yo vengo de una iglesia bautista yo no vengo de venecer entonces y míren acá están no menosprecen sus principios que así como yo les estoy hablando de ustedes ustedes van a hablar a otros entonces no menosprecen sus principios espero que les haya edificado los nombres y a ver cuando los veo de nuevo amén sí muchas gracias para los que estuvieron preguntando acerca de los grupos me pueden escribir en privado tenemos un grupo de principiantes y de intermedios que hemos estado ahí empezando desde hace ya como unos meses entonces me pueden escribir en privado y con gusto les voy a pasar los links para que se agreguen igual la clase quedó grabada entonces lo voy a estar subiendo y después les voy a estar compartiendo la clase para poder retroalimentar entonces que Dios les bendiga me pueden escribir al Instagram igual Juan no sé si estás dando clases todavía de violín sí sí si doy clases no tengo tantos copos como quisiera la doy más en la noche tipo 5 o la tarde no sé dónde se pueden contactar a mí no cambié el teléfono y por verificación de dos pasos no ha recuperado mi cuenta por Facebook no me escriba y entonces él ahí por Instagram le pueden escribir si ustedes quisieran recibir clases con él igual él tiene un canal de YouTube donde sube video tutoriales que ahí les pueden servir bastante sí les quiero también hacer la invitación de que si hay algún hermano de violín que por casualidad no se ha conectado hoy y quisieran compartir o si ustedes conocen de otras iglesias de otros países que tienen el contacto y les preguntan por partituras para eso hicimos el drive que les compartí para que ustedes pueden revisar ahí las partituras que tenemos esperamos o sea arreglo nuevo que se hace arreglo que se actualiza por ejemplo recién nuestros hermanos de olivos verdes grabaron otra vez gloria futura y se cambiaron los arreglos ya se actualizaron para la versión nueva de guibor que se hizo también se cambiaron las partituras y así entonces esperamos que sea una herramienta ahí y cualquier consejo verdad de que partitura deberíamos de sacar escrita nos avisan y pues ahí vamos a hacer el ofercito de poner que bueno que bueno porque fíjate que de hecho la mayoría pregunta por partituras de violín y casi no hay escritas entonces pues eso nos va a ayudar bastante vale la aclaración ahí que bueno que lo dijiste vale la aclaración que como como dije usualmente las que ponemos son las que tienen una participación activa del violín ya sea un solo o una parte acompañante pero si son partituras que hacen la misma melodía de los vientos esas si no las hacemos verdad esas ya les queda la chamba de que la saquen oído pero si tienen una participación activa acompañante o con solo ahí tengan por seguro que va a ser escrito bueno muchas gracias entonces cualquier cosa pues me pueden escribir o le pueden escribir a Juan y ahí estamos en contacto muchas gracias por tu tiempo por aportar tu granito de harina que Dios te bendiga por aguantar hasta las 10 y 36 de la noche no fíjate que regularmente siempre hay dudas cosas que surgen verdad entonces pues muchas gracias igual te lo agradezco bastante entonces nos seguimos hablando les bendiga les bendiga estamos para ser fíjate un gusto feliz noche feliz noche feliz noche gracias nos lo bendiga feliz noche bendiciones igualmente feliz noche adiós bendiciones gracias 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 Gracias.